Hola amigas, hola amigos. Primero que nada, muchas gracias por estar acá otra vez en otra cita de este videoblog. Le he tomado un gustazo tremendo a grabar estos videos porque es una manera en la que yo puedo distenderme un poco de mi trabajo principal, ¿no? De mi canal. Pues a pesar de que a mí me encantan los videos que yo hago ahora y que me fascina el tópico, siempre está bueno variar. Demasiado de algo siempre es malo. Y ese es un oráculo de la vida en todos los sentidos, en todos los niveles. Desde lo digestivo hasta lo mental. Demasiado de algo siempre es malo. Así que para mí hacer este tipo de videos es como que un recreo en el que además puedo compartir cosas, pensamientos, reflexiones que me llenan bastante y que me pone contento poder comunicar a la audiencia. Yo tengo 33 años. Los que me hayan seguido saben muy bien esto. La audiencia de huesos amarillos, y me da mucha risa porque han upgradeado este dicho muy mío de la audiencia de huesos amarillos, es decir, la audiencia más antigua. Han creado ya varios niveles más viejos que la audiencia de huesos amarillos. Ahorita la audiencia de huesos negros y los que son polvo. La audiencia de huesos negros sabe que yo antes de YouTube tenía un blog. ¿No? Bueno, a ver, los de huesos amarillos lo saben. Pero los de huesos negros saben además que yo antes del blog... Ahí está el avión. Saben que yo antes del blog me dedicaba a crear guías de videojuegos. Les voy a poner un pantallazo para que vean mi trabajo brevemente, tal cual está publicado en Gamefax. Yo llegué a publicar reviews e informativos, notas informativas y guías para Mary Station, para Vandal.net, para otras revistas, incluso una revista mexicana, que no me acuerdo cuando todavía podía uno darse el lujo de tener esas revistas físicas. Eso se perdió, lamentablemente, gracias a Internet. Es inevitable, es inevitable. Es una cuestión por la que tú entiendes que en la vida no existe tal cosa como el blanco y el negro, sino que todo es una escala muy sutil. Y todo tiene motivos que nosotros no sabemos y todo tiene cosas que desconocemos. Y antes de juzgar está bien analizarlas. Pero hay pocos consejos, hay pocos dichos en la vida que representan una verdad, si no absoluta, casi absoluta. Y oíganme bien cuando les digo lo siguiente, renovarse o morir. Si yo mismo no me hubiera renovado, mi canal en YouTube se hubiera estancado, ¿no? Hay mucha gente que se siente nostálgica por lo que yo hacía antes, pero ya estaba estancado. Ya llevaba más de seis meses estancado. Y los que analicen objetivamente mis pasos en YouTube lo saben. Renovarse o morir. Por lo tanto, me renové haciendo algo que me gustaba. Y no era la primera vez que lo hacía. Cuando yo creaba guías de videojuegos, perdón, yo escribía. Yo escribía mis guías y las subía a Gamefax y las subía a un montón de otros lugares. Y había muchos jóvenes que estaban creando sus propias webs, que estaban tratando de hacer una versión de Gamefax en español. Varios lo intentaban y me preguntaban, Dross, ¿podemos subir tu guía? Y yo les decía, sí, por favor, háganlo. Ya llegaba un punto en que lo ponía en la guía. Súbelo, súbelo, súbelo. No me importa, súbelo. El principio decía, bueno, pídeme permiso, pero después vi la ineptitud de eso, la futilidad de eso, es pretencioso. No, ya, súbelo, súbelo cuando te dé la gana. Y era lindo porque era algo que tú hacías para ayudar. Pero llegó un punto en que yo me di cuenta que las guías de videojuegos iban a pasar a la historia. Fue triste. Fue hasta preocupante. Pero yo lo noté. Primero porque ya los videojuegos venían con sus propias guías. Un ejemplo claro es Mortal Kombat. Yo me acuerdo cuando tú, hace muchos años, durante Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, si tú no tenías una guía, primero no sabías cómo se hacían los fatalities. Y segundo, yo creo que hasta peor todavía, no sabías cómo lanzar los poderes. A ver, los de Scorpion y los de Sub-Zero todo el mundo sabe cómo. Pero Shang Tsung, Kitana, Milena, Jax, Baraka, Johnny Cash incluso, Sonja. Todos tenían poderes. Sector, Cyrax. Y no sabías, Sindel. Y no sabías cómo hacerlo y tenías que tener una revista. Pero luego los Mortal Kombat más modernos ya incluían todo eso, toda esa lista, en el mismo juego. Y así como pasó, este es el ejemplo más fácil, más sencillo, más sucinto, que puedo citar. Así como pasó con Mortal Kombat, pasó con una serie de otros juegos. Y las guías poco a poco se hicieron obsoletas. Claro, siempre están los secretos. Bueno, yo quiero platinar este juego, vamos a conseguir los secretos. Y la gente descubrió que metiéndose a YouTube, uno podía tener la mejor guía. Porque no es lo mismo que yo trate de explicarle a una persona. Mira, tienes que ir a la izquierda y cuando veas una columna que es verde, ve a la derecha. Entonces, la cuarta puerta a la izquierda te metes, pero ten cuidado con el monstruo que sale por ahí. Y luego te pegas a la pared que tiene una tonalidad roja. Si enciendes la mecha tal, a que tú lo veas por YouTube. Y es mucho más fácil porque lo estás viendo. A que te lo explique. No tienes que ir como esos navegantes de hace 500 años que tenían el mapa y estaba toda la tripulación ahí interpretándolo porque como te equivocaras, ¡ay, papá! Y luego tienes el mapa satelital que lo estás viendo todo en tiempo real. Bueno, lo mismo pasó con YouTube. Y las guías de videojuegos eventualmente se hicieron obsoletas. Y yo dije, bueno, me voy a quedar sin chamba, me voy a quedar sin entretenimiento. Y pase a lo siguiente. Y pase a lo siguiente. Entonces, renovarse o morir es sumamente importante. Luego de esta introducción obscenamente larga, viene lo que yo quiero explicar en el video. He tenido una trayectoria enorme. Tengo 33 años. Es más, no me avergüenzo de decir que mi primera consola, la primera consola que yo jugué fue un Atari. Fue un Atari. No era mía, pero fue la primera consola que jugué, un Atari. Ojo con este gesto, ¿no? No es lo que ustedes están pensando, por favor, los jóvenes en la audiencia, no sean cochinos, no. Este era el control del Atari, era un Q con un palo y lo jugabas así con un botón rojo. Y luego mi primera, primera consola fue la Nintendo de 8 bits. Y desde la Nintendo de 8 bits hasta ahorita, ha pasado algo de agua bajo el puente. Y si algo he aprendido, si algo me han enseñado en los años, es que ser fanboy es algo fútil. Es un irrespeto consigo mismo. Es un irrespeto a tu propia estima. Es una falta de valorización propia. Y luego te voy a explicar por qué. Porque quizá no sea por lo que tú crees. Uno cree que cuando yo te digo, valórate, no seas fanboy, te estoy diciendo, bueno, no seas tan arrastrado por esta compañía. Pero no, no es por eso. No es por eso realmente. Va más profundo. Es porque es estúpido. A ver. Yo mismo hice videos al respecto. ¿No? Apuntando los errores de Microsoft. Los torpes errores. Pero es obvio que esta generación de videojuegos tiene un villano. Y es Microsoft. Y lo pagaron muy caro porque dejaron que Sony les tomara la delantera muy claramente. Y todo el mundo está hablando de Microsoft como si hubieran sido siempre los grandes villanos de la industria. Y esto es completamente falso. Y esto demuestra que la falta de memoria afecta no solamente a las víctimas de la política, sino a todos los sentidos de la vida. A todos. Todo el mundo peca por falta de memoria. ¿O es que acaso no se acuerdan que la generación pasada los malos eran Sony? ¿No se acuerdan durante el lanzamiento de la Playstation 3 tan criticadísimo? Ante esa pretensión por haberle quitado el control de la Playstation 3, el modo vibración. Ante esa pretensión de vender la consola a 500, 600 dólares. Ante esa arrogancia de Sony cuando la empezaron a vender en China. ¿No se acuerdan? ¡Acuérdense! ¿Y cómo Microsoft logró tomar la delantera gracias a todos esos errores? ¿No se acuerdan que la generación pasada los de Sony eran los malos? ¿No se acuerdan todos los memes que hicieron contra Sony? Y hay más. Los que tengan mi edad se acordarán que la generación pasada esa... La generación pasada esa... Playstation 2, la Xbox pelada, el Gamecube... Los de Nintendo eran los villanos. ¿No se acuerdan? Vamos a los años 90, más atrás todavía, al Ultra 64, luego conocido como Nintendo 64. ¿No se acuerdan que Nintendo era la gran villana de la industria? Que todo el mundo los criticaba. Los criticaban. Que todo el mundo usaba CD-ROM, pero ellos no tuvieron la visión de hacerlo, sino que siguieron con los cartuchos. Que gracias a esa pedancia de Nintendo antigua, perdieron la exclusividad de Final Fantasy. Que los de Squaresoft... Hoy día se conocen como Square Enix, pero en aquel entonces eran Squaresoft. Acuérdense. Se hartaron de ellos y decidieron mover su proyecto Final Fantasy VII a otra consola. Y Yamauchi, que en aquel entonces era el presidente de Nintendo, les hizo así. Les hizo así con arrogancia. Error que pagó carísimo. Que fue una mancha horrible en su historia como presidente de Nintendo. Porque ¿sabes a qué le hizo Yamauchi así? A Final Fantasy VII. Solo que él no tenía idea de que iba a ser tan grande. Pero esto no es para convencerte que Nintendo es mala. Esto no es para convencerte que Sony es mala. Y esto tampoco mucho menos para convencerte que Microsoft es mala. Esto es simplemente para decirte que cada compañía ha tenido su historia, que cada compañía ha cometido sus errores, que cada compañía ha sido arrogante. Microsoft lo fue en esta y lo pagaron muy caro. Y es impresionante que les pase, que no hayan aprendido nada de la historia. Definitivamente la historia es cíclica. Se repite. Y estos tres mensos la repitieron. Uno tras otro. No sé quién le vaya a tocar en la próxima. Pero, ¿entonces por qué ser fanboy de nadie? Amigas y amigos, yo opino que el verdadero ganador de esta generación No es el que tenga una Playstation 4 No es el que tenga una Wii U Mucho menos el que tenga una Xbox One El gran ganador de esta generación Como el gran ganador de la generación pasada Y así desde el principio Es simple y llanamente el que tiene todas las consolas en su jugoteca Por supuesto que es injusto Pero así es la vida La vida no es justa Es el adagio Que ha regido a la humanidad Desde mucho antes de los juegos de video Desde que la sociedad es sociedad El que tiene dinero es el que sale ganando El que no se pierde una sola cosa Entonces Antes que ser fanboy Más bien deseen Deseen que a todas las compañías les vaya bien Deseen que a Gable El dueño de Steam Que todo el mundo anda esperando que confirme Half-Life 3 Le vaya bien en su proyecto para sacar una nueva consola Ojalá le vaya soberanamente bien Porque a ti, a los gamers Les va bien Cuando Sony Cuando Nintendo Y cuando a Microsoft Les toca llorar Cuando ellos tiemblan del pavor Cuando a ellos les sale una competencia Muy poderosa Porque eso quiere decir Que se ponen las pilas Y tú eres inteligente Y tú eres un verdadero estudioso Y tú eres un verdadero estudioso De los videojuegos Cuando te das cuenta De la enorme diferencia Compañía por compañía Individualmente La enorme, la vasta, la inmensa La obscena diferencia que hay Entre una compañía Que está relajada Y una compañía que tiene Los quinotos aquí Preocupados Tratando de ganarse Tratando de ganarse tu cariño Tratando de ganarse tu amor Tu confianza Cómo se mueven Cómo tratan de hacer cosas Para complacerte E incluso Cómo tratan de cuidar Tu bolsillo Entonces Tomando todo lo que acabo de decir Y analizándolo Ven qué tonto es ser un fanboy De nadie Porque las compañías No son fanboys de ti Era una pequeña reflexión Que simple y llanamente Yo quería hacer Los de Microsoft Lo hicieron muy mal A esta generación Y están sudando sangre Están sudando mucha sangre Pero eso quiere decir Que a la próxima Lo van a hacer mejor Creo que un verdadero amante De los videojuegos No es amante de Sony Porque Sony no son los videojuegos No es un amante de Nintendo Porque Nintendo no son los videojuegos Ni tampoco es un amante de Microsoft Porque Microsoft no son los videojuegos Un verdadero gamer Quiere que le vaya bien A todo el mundo Un verdadero gamer Está tan apasionado Está tan nostálgico Se hace tantas ilusiones Para jugar Gears of War Como el próximo Mario Kart Y ojo que si no te gusta un género Estás en todo tu derecho Pero un verdadero gamer Con cerebro y con corazón Simplemente quiere que al mercado Le vaya bien Yo en lo personal Espero que a Gable Le vaya fantásticamente bien Y que incursione De una manera Pero de una manera Que deje a Daenerys Targaryen En pañales En comparación a lo que este tipo Va a lograr hacer Espero Porque eso quiere decir Que todo el mundo Se va a tener que poner las pilas Más todavía De lo que ya se le han puesto Y ahí es cuando el partido Se pone mejor Hay una diferencia enorme Cuando todos están así 21 tipos Tras una pelota O 22 tipos No sé Nunca he sido muy futbolero A cuando están tratando De ganar Y se están dejando Las agallas Y el alma ahí Pegadas Al público Eso es lo que le conviene Realmente Y ahí está pasando el avión Otra vez Era una simple reflexión Que yo quería hacer No sean fanboys Valórense realmente Valórense como gamers Valórense Como personas Que van a tener que dejar dinero A las que no te dejan Nada gratis Nada gratis Cuida tu dinero Y la mejor manera De hacer todo eso Es no siendo Excesivamente fiel Con ninguna compañía Realmente No sé Es mi opinión Tú puedes opinar Lo que quieras Abajo en la caja De comentarios Por lo pronto Les mando Un enorme abrazo Y me despido Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!